... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hablar de un gran proyecto del que dependen económicamente muchísimas familias de Ferrol y toda su comarca. Nos referimos al saneamiento integral de la RIA, un objetivo en el que están involucradas diferentes administraciones públicas, los Concellos, la Junta de Galicia y el Gobierno Central. En estos momentos diferentes puntos de la ciudad de Ferrol están siendo objeto de trabajo relacionados directamente con ese proyecto. Hoy queremos analizar todo lo que ya se ha avanzado en el saneamiento, pero desde distintos ámbitos. La forma de hacerlo, los plazos que se han establecido y la repercusión de esas obras en el día a día de vecinos y empresarios. No hay más que recordar, por ejemplo, la polémica que supuso la ubicación de algunos de los tanques de tormenta en varios espacios públicos de Ferrol, lo que provocó la reacción de diferentes asociaciones en la ciudad. Y como decíamos antes, la cooperación entre administraciones parece fundamental en esta importante tarea de sanear la RIA. Una cooperación que hoy queremos analizar para saber si está resultando adecuada o si debería modificarse de alguna manera. Y si hablamos de la responsabilidad de las administraciones, tenemos que recordar también esa normativa europea sobre el saneamiento y la depuración, que como es lógico, pues España y Galicia deben cumplir como país y región integrantes de la Unión Europea. Recordaremos también las cifras que se están manejando en relación al coste o la inversión que ya se ha llevado a cabo y que se llevará a cabo hasta que culmine la enorme infraestructura necesaria para que la RIA de Ferrol recupere su estado óptimo. Y hablando de futuro, intentaremos conocer también si se cumplirán los plazos previstos para tener concluida esta gran obra o si por el contrario existe el riesgo de que esos plazos sean modificados. Y no hay que olvidar, por supuesto, a las administraciones más pequeñas, por decirlo de alguna forma, que sin duda juegan un papel importante también en la cuestión del saneamiento de la RIA. Su aportación también resulta clave en este asunto. Lógicamente nos referimos a los diferentes concelos ubicados en torno a la RIA de Ferrol. Es un asunto que de forma directa o indirecta, según el caso, también repercute en diferentes sectores económicos, como por ejemplo, por nombrar algunos, el marisquero u otros sectores que hoy podrían ponerse sobre esta mesa para recordar la dependencia que esta comarca tiene de esa RIA. Como ven, muchos asuntos en torno a este gran proyecto sobre el que se ha hablado largo y tendido en los últimos años y tenemos muchos temas que analizar. Hoy tenemos la suerte de contar, en este caso, con el parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado. Buenas noches, señor Tellado, y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. También tenemos con nosotros al biólogo y delegado de la Sociedad Galega de Historia Natural, Juan Luis Ferreiro. Buenas noches, señor Ferreiro. Y también nos acompaña el miembro de la Asociación Gallega de Empresarios Depuradores de Moluscos y también miembro de la Cofradía de Mariscadores de Ferrol, Manuel Pérez Castrillón. Buenas noches. Y ustedes también, como saben, pueden considerarse invitados a este debate, ya que en la segunda parte de este programa abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir en directo y plantear cuestiones sobre los asuntos que trataremos aquí. En este caso, ya saben, el saneamiento de la RIA de Ferrol. Lo podrán hacer llamando al 981 36 99 13. Esto será a partir de la segunda parte, más o menos alrededor de las 10 y cuarto, después de una pequeña pausa. Y como decíamos, queremos, pues para empezar, ¿no?, hablar un poco de lo que ya se ha hecho en cuanto al saneamiento de la RIA de Ferrol. Aunque, como decíamos, depende de varias administraciones públicas. Tenemos aquí un representante, en este caso, del Partido Popular de Galicia y, lógicamente, pues de la Junta de Galicia. Bueno, señor Tellardo, hasta el momento, ¿cómo es un poco el escenario, o sea, lo que se ha hecho? Todo lo que se ha hecho hasta el momento en este sentido, ¿no?, desde el gobierno gallego. Bueno, yo creo que estamos ya, por fin, en la recta final de un proyecto que para los ferrolanos, para los vecinos de toda la comarca, es fundamental, sanear nuestra RIA. Es un objetivo que los ferrolanos comenzábamos a marcarnos en la década de los 90, ¿no? Y podemos decir que en el año 2014, o sea, prácticamente 24 años después, podemos decir que este año y dentro de dos meses, en 60 días, pues estarán conectados los primeros domicilios a la red de saneamiento y depuración, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos por fin, podemos decir que se ve la luz al final del túnel y que por fin el saneamiento va a ser una realidad después de anhelarlo desde la década de los 90, desde los primeros años 90, ¿no? Cualquier persona que nos esté viendo, con cierta edad, recordará que en el año 94 se levantaba la avenida de Esteiro para construir ese gran colector que conecta Narón con Ferrol, ¿no? Bueno, pues hoy por fin podemos decir que en breve se podrá funcionar, ¿no? Y las aguas residuales recorrerán ese colector para llegar hasta la depuradora. ¿Cuál es el reto? Bueno, pues poner a funcionar unas infraestructuras de depuración en las que se han invertido, cuando se finalice completamente, la friolera de 274 millones de euros, que es una cifra astronómica, ¿no? Vamos a... Esa es la inversión realizada, tanto para la depuradora del norte de la ría como del sur de la ría, tanto para la de Cabo Priorinho como la de Punta Abarenta, 274, 273 millones de euros. Unas infraestructuras de depuración dimensionadas para atender una población potencial de 250.000 habitantes, si bien en la actualidad atenderán 158.000 habitantes, ¿no? Quiero decir que está dimensionada para un aumento de población futuro, ¿no? Estamos hablando de que al final se han construido 68 kilómetros de conducciones para aguas residuales, dos depuradoras, la de Cabo Priorinho, la de Punta Abarenta, un emisario submarino, 31 tanques de tormenta entre el norte y el sur de la ría, cuatro estaciones de bombeo, dos estaciones de regulación, en definitiva, una infraestructura que marcará un antes y un después, ¿no? ¿Cuál es el reto inmediato? Bueno, pues estamos en marzo del 2014 y lo que se nos dice desde ACUAES, desde el Ministerio de Medio Ambiente, es que en un mes van a poner a funcionar la estación depuradora de Cabo Priorinho y la estación de bombeo de Acabana. Son dos infraestructuras que se finalizaban en el año 2010, ¿no? Lo que da un ejemplo de que, bueno, pues esta ha sido una obra que desde luego no ha llevado la coordinación suficiente, ¿no? Los primeros trabajos se empezaban en el año 94, la construcción de la depuradora, del emisario terrestre, del emisario submarino de las estaciones de bombeo comenzaron después en el año 2003-2006 y por fin ahora en el año 2012 se construía, se reformaba y se ampliaba la red de colectores. Desde luego es una obra de grandes dimensiones, una obra fundamental para nuestra comarca, para que ese objetivo común que todos compartíamos, que es depurar nuestra ría, que es una fuente de riqueza incuestionable, no solo, que ya de por sí es fundamental, no solo por las familias que viven de nuestro sector marisquero, sino porque la ría tiene un potencial enorme, ¿no? Se estima que en torno al marisqueo en la comarca de Ferrolterra podemos estar hablando de 750 familias, quizás más, ¿no? Porque si calculamos familias desde el punto de vista de empleos directos e empleos indirectos, ¿no? Yo creo que es una noticia positiva que por fin podamos poner en marcha estas dos estaciones depuradoras, la que atiende a los ayuntamientos de Feneares-Mugardos y la que atiende a Ferrol-Narón hasta llegar a Neda. Hay que decir que la del margen sur, esa ya está en funcionamiento, la de Punta-Abaranta, están conectándose ya los primeros domicilios y está en una fase inicial de pruebas, pero ahí ya están rematados los trabajos y simplemente es ponerla a funcionar y en el caso de Ferrol, bueno, pues los trabajos concluirán en el año 2015, el año que viene. Pero la clave es que hemos conseguido, bueno, pues apretar los plazos para que en este año 2014, bueno, pues se pueda empezar a conectar de forma paulatina y que cada vez sean más los domicilios, ¿no? Desde luego ha llegado con mucho retraso, es evidente, algo que molesta a todos y este retraso además no es gratuito porque este retraso de 24 años lo que ha supuesto son 24 años de contaminación de nuestra ría, ¿no? Por lo tanto, ahí hay responsabilidades de mucha gente, ¿no? De muchos partidos, de todos los partidos, diría yo, y de todas las instituciones, ¿no? 24 años de retraso, pero lo importante es que estamos ya en la recta final, este es un punto de inflexión y por fin las aguas residuales en el plazo de dos meses comenzarán a depurarse, ¿no? Pues muchas gracias, señor Teodoro, por esa primera fotografía, amplia fotografía de todo lo que se ha hecho en los últimos años y queremos empezar por ti, Joan, que nos valores un poco pues lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? En este caso. Me parece muy bien el optimismo de Miguel Tellado, pero pienso que además de hablar del futuro hay que hablar del presente y de la situación en la que estamos. Ten razón, cuando di que algo han helado el día de los ferroganos, pienso que todos los habitantes da ría, ¿no? Supoño que se refería a todos los habitantes da ría. Hay que tener en cuenta que Galiza tiene un 90% das aguas más contaminadas de todo el estado, clasificadas como zonas C. Y dentro de eso, lo que hay en Galiza, Ferrol, a ría de Ferrol es la más contaminada de todas. Ten la única zona de exclusión de toda Galiza, que es la Enseada de Caranza, una zona que está tan contaminada que ya sobrepasa los límites de las zonas C. Y luego tengo otras dos zonas que inexplicablemente están sin clasificar, que realmente es como si fueran terra, que son a zona da Gándara y a Enseada de Malata. A pesar de ser en Enseada de Malata, un banco marisqueiro, un autorización marisqueiro a peda cofradía de Ferrol. Es decir, que ni siquiera está clasificado como C. Es decir, un furtivo hasta ali coño marisco no es, es como si fuera terra, no está ni clasificado. Algo que nunca, que yo siempre pregunté y nunca tuve en respuesta. Ben, falabas de la depuradora da zona sur. La depuradora da zona sur leva casi un ano rematada, prácticamente un ano só está conectado Ares. Non sei como se van cumplir os prazos o non se van cumplir. Eu sei que ahí só está conectado Ares, non sei si todo Ares, pero desde logo que a totalidad do Concello de Mugardos e a totalidad do Concello de Fene están todavía sin conectar. Non, es decir, sei algún dos motivos, pero eu creo que con a necesidade que hai o xindía de depuración. Tendo en conta que moitos deses colectores están vertendo en riba de bancos marisqueiros, non entendo por qué se permite este retraso. E falando do presente e falando da memoria, hai que ter en conta que hai a directiva marco comunitaria no 2015, pero tamén hai outra cousa. A día 1 de xaneiro 2006, hai unha directiva comunitaria que decía que todas as pobacións costeiras de máis de 2.000 habitantes tiñan que ter unha depuración integral das súas aguas residuais. Iso significaba que se iba a aplicar estrictamente a normativa sobre clasificación microbióxica das zonas A, B e C. Iso significou que a 1 de dezembro de 2013, apesar de que a Consellería do Mar deu autorización ás cofradías de ferro e levar a llover para extraer o marisco do Banco das Pías, cando os mariscadores chegan ás cofradías, aparece a Consellería de Sanidade e sanciona as dúas cofradías por ter marisco procedente de zona C. A partir de aí comece un conflicto con as movilizacións. Iso significa que a partir de xaneiro, bueno, desde ese momento, de dezembro de 2006, estamos falando de dezembro de 2006, hai xa casi oito anos, non se pode comercializar marisco da maior parte dos bancos marisqueros da RIA. Estamos a falar que agora na actualidade un 30% dos bancos marisqueros da RIA unha totalidade de un 30% da RIA en zona C e un 70% dos bancos marisqueros están en zona C. Es decir, que esa zona C coincide prácticamente con a maioría dos bancos marisqueros. E entre eles o banco marisqueros das Pías que é o banco marisqueros máis productivo de toda Galiza. É verdade que a RIA é patrimonio de toda a veciñanza, de todos. Es decir, serán as administracións as que regulen o pré patrimonio de todos os veciños. E polo tanto, temos dereito a ter unha RIA limpa. Mas tamén hai que ter en conta que hai unha cantidad importante de familias que sobrepasan e eu como outros xente que trabalha nas cofradías temos un salario fixo pero os mariscadores non. E os mariscadores levan moitos anos sobrevivindo, non vivindo. Moitos deles con serias dificultades para poder chegar a fin de mes poder pagar as cuotas da Seguridad Social incluso como autónomos que son. Medio minuto. Entón, creo que a cousa é seria a abondo como para para non tomar a coña. E eu creo que foi o que se estuvo facendo até agora. De aquí a 2015 hai un proxeto depuradora un proxeto depuradora que se vai levar a cabo mas non é como se vende por aí depuración integral da RIA. É verdade que é fundamental a depuradora é verdade que é mellor ter algo que non ter nada mas non deixa de ser algo porque o proxeto tal como está diseñado e tal como se está executando vai facer imposible que as zonas máis importantes as zonas produtivas máis importantes vai cambiar de C a B. que dice o biólogo que seria o saneamento integral quitar os lodos quitar os metales pesados seria o ideal pero é unha quimera isto hace veintipico de anos que viene trabajándose e por culpa de estas cosas de poner pegas poner trabas llevamos veinte años veinticuatro años de retraso agora por fin alguén ha cogido e se está puesto a trabajar por hacer unha limpieza e a RIA é imprescindible e necesaria porque as familias que hai agora mesmo setecientas cincuenta familias que viven diretas da RIA máis que viven indiretas podía ampliarse se esta RIA se saneara con a crisis que hai con os problemas que hai depois do trabalho isto seria un alivio para ferrol e comarca por tanto non ponamos trabas que pon a esta depuradora a funcionar unha puñeta a la vez que é necesaria e imprescindible e a gente do mar como dito o biólogo bien dito agora mesmo sobrevive habéis capaces de que os profesionales do mar vivan dignamente e a única forma é saneando esta RIA cambiando as zonas C por zonas B que é imprescindible para suprimir la batea esa para que se pueda comerciar el producto directamente cuando esta RIA tiene unhas producciones elevadísimas de almejas de productos de berberet mirando as estadísticas de anos anteriores a lo que produce agora é vergonzoso lo que se produce en 2005 ya no digo mucho más atrás que era muchísima más producción pero en 2005 80.000 toneladas miles de kilos de almeja babosa de berberecho 8.000 y pico casi 10.000 de carneiros 20 y tantos mil e agora mesmo lo que se está produciendo en el 2014 son 25.000 toneladas de almeja 500 y pico de almeja fina 600 y pico de berberecho en fin que la producción es mínima con la misma gente que había en el 2005 imagínate lo que representa eso para una familia que se le ha cortado los ingresos que no hay beneficios y así estamos pausa por la depuradora ya ya no esperemos más que si que si en el 2015 esperemos que sea verdad y yo aplaudo esa iniciativa que ponga una depuradora ya no pongamos pegas como se puede poner de que si va bien que si está mal que si ya algo algo que empiece ahora después ya trabajaremos para sanear íntegramente la ría lo que si parece claro es que bueno a pesar de esa crisis económica que muchas administraciones pues a veces digamos aluden a esa crisis para no llevar a cabo diferentes proyectos señor Tellado hablábamos antes de que quizás el arreo entre comillas por decirlo de alguna manera se ha producido en los últimos años después de eso de 24 años quizás en un momento en el que las administraciones tienen más crisis también es un poco también paradójico no yo creo que este es un ejemplo de una falta de coordinación total el proyecto de saneamiento de la ría de Ferrol no yo no tendría miedo a ser a ser optimistas sabes porque en esta comarca tenemos un tema sabes de pesimismo tal y yo creo que vamos a poner en marcha unas infraestructuras de saneamiento en las que se ha invertido 270 millones de euros creo que podemos ser optimistas desde posiciones realistas quiero decir tampoco se trata de tratar de bueno pues tergiversar la realidad y al mismo tiempo eso es compatible con ser críticos y con ser autocríticos porque en esta ciudad somos muy dados a ver a quien se le puede echar la culpa entonces le podemos echar la culpa a la Asunta al gobierno central a Europa a quien queramos pero la realidad es que en el año 94 la Asunta de Galicia construía ese primer colector central en el que invertía 12 millones de euros finalizaba la construcción en el año 98 la siguiente infraestructura se empieza a construir en el año 2003 o sea prácticamente 10 años después y por qué 10 años después claro pues es que la culpa no hay que ir a buscarla ni a Madrid ni a Santiago ni a Europa la culpa hay que buscarla en la plaza de armas y es que la corporación municipal de Ferrol durante 10 años casi 10 años algo menos no fue capaz de ponerse de acuerdo donde queríamos poner la depuradora y unos decían que en el bispongo otros en la malata otros que en prioriño otros en penencia bueno pues los ferlanos por esa falta de capacidad de ponernos de acuerdo mantuvimos este tema 8 años enfangado nunca mejor dicho entonces entonces a veces la responsabilidad es no hay que ir tan lejos y hay que ir más cerca y eso también tiene relación con un poco la situación política de Ferrol y es que aquí en Ferrol nunca ha habido gobiernos de mayoría absoluta nunca ha habido estabilidad política y hemos dado bandazos de un lado para otro resuelta la duda por parte de la corporación municipal en el año 2003 se contratan una serie de proyectos proyecto de cruce e impulsión de amalata 22 millones de euros se contrata en el año 2003 se contrata el emisario terrestre que es el que trasladaría las aguas residuales desde desde Acabana desde la estación de bombeo de Acabana hasta la EDAR 45 millones de euros se licita en el año 2003 después se licita en el año 2006 la EDAR de Cabo Priorinho 31 millones de euros finaliza en el año 2010 quiero decir que hemos construido una depuradora y la tenemos parada desde hace 4 años eso es imperdonable eso es mala gestión no tiene otro nombre mala gestión si construyes una depuradora que es fundamental para la ría y tienes a los mariscadores pasando problemas y tienes la depuradora cerrada 4 años eso es mala gestión no se puede llamar de otra manera y por último el emisario submarino que es el que desde la estación depuradora vierte las aguas ya depuradas a mar abierto bueno 15 millones de euros en total en todas esas obras hay invertidos 113 millones de euros bueno pues en el año 2010 se empieza a dar vueltas y decir es que claro o rehabilitamos el colector que la Asunta construyó en el año 94 y lo ampliamos o todos estos 120 millones de euros no sirven para nada y entonces se pone en marcha el proyecto para rehabilitar el viejo colector y ampliarlo y permitir bueno pues la llegada de las aguas residuales desde los domicilios de los ferronanos y vecinos de toda la comarca hasta las instalaciones de depuración bueno pues eso es una obra que se realiza con una inversión de 36,7 millones de euros un convenio que firman en el año julio de 2012 Consello de Ferrol Consello de Narón Aguas de Galicia de la Asunta de Galicia y en ese momento Acuanorte dependiente del Ministerio de Medio Ambiente bueno pues yo lamento que hasta el año 2012 pues se haya mantenido ese proyecto bloqueado y aquí pues si hay que hay que repartir responsabilidades pues hay que preguntar al gobierno central anterior porque sabiendo que la depuradora se finalizaba en el año 2010 no preveyó que había que hacer esta actuación complementaria y se fue haciendo a la par y hay que responsabilizar también al Consello de Ferrol al conjunto de la corporación pero a quien gobernaba en aquel momento que era Partido Socialista Izquierda Unida pues porque no urgieron a ejecutar esas obras y nos hemos encontrado que en el año 2012 ya con la depuradora paralizada desde hacía dos años antes bueno pues faltaba una inversión de 36 millones de euros eso es mala gestión no tiene otro nombre no tiene otro nombre desde luego ahora lo importante porque a mí no me gusta recrearme en la crítica ni en la autocrítica yo creo que lo importante es pensar que en dos meses vamos a poner la depuradora a funcionar y vamos a empezar de forma paulatina a sanear la ría y yo creo que eso es positivo se mire como se mire y desde luego esto hay que hacerlo porque la comarca de Ferrolterra está en deuda con un sector como es el sector marisquero que ha pasado bueno pues una situación muy difícil a lo largo de los últimos años desde el año 2006 que se cataloga buena parte de los bancos marisqueros como zona C y que supone bueno pues lo que Manuel comentaba bueno pues unas pérdidas enormes desde luego lo que hay que intentar ahora es revertir esas estadísticas de las que hablaba ahora y volver a situarnos en las cifras de producción del año 2005 y yo creo que eso es posible si todos ponemos de nuestra parte pues vamos a seguir hablando de ese trabajo que se ha hecho durante todos estos años se ha hablado Joan de bueno pues de ese retraso que ha habido de diferentes motivos compartes un poco esas causas causa-efecto de lo que ha sucedido yo pienso que al final los responsables somos toda la ceñanza los mulleres de toda la comarca por poner no goberno municipal autonómico estatal a que empuxemos como responsables finais no aparecen do aire sino que alguien les vota luego cada elección ninguén sabe quien les vota os que gobernan pero alguien les ten que votar está claro pero ten responsabilidade que enxestiona os cartos que son administración central e autonómica a min falar de que o PP acusa o PSOE o PSOE o PP me deu igual que en tuvo goberno central foron PP PSOE que en tuvo a xunta e en todo caso a responsabilidade de medio ambiente que o recordo vir aquí a Pachi Vázquez hasta tres veces diciendo que iban a comenzar as obras da depuradora zona sur foron PP y PSOE por certo pero tres veces si non comenzaron as obras estando el de de conselleiro ben falas de 2006 se clasifica no a clasificación de zona C anterior a 2006 o que pasa que en 2006 se empezó a aplicar normativa europea que hasta entonces non se aplicaba queremos es saneamento real non se que queremos es depuración integral e o que decimos é que hay que facer as obras pero preparando esas obras e facendo as cousas para que se poda nun futuro traballar con un saneamento real es decir con unha separación de aguas como se fai nos países civilizados de Europa non neste país e neste país en Galiza ou no Estado español que casta un 95% dos proyectos de depuración ten unha mistura de aguas nos pensamos que ten que haber separativa que o lógico hai diseños de tanques de tormentas que permiten a recuperación ou eliminación des 20 primeiros minutos de agua de chuvia que o que internacionalmente está contemplado como aguas que van estar sucias porque a vez que chove sobre as rúas dunha cidade vai lavar e a partir de ahí esa agua de chuvia iría o mar non entendemos que sentido ten cando se fala desas inversións que son inversións importantes que son inversións que todos pagamos excepto os de Ferro y Narón que pagamos dúas veces vamos ter unha condena de 45 anos a pagar algo que lle corresponde ao goberno central non sei porque nos toque esa lotería a decir que nos toca todo esta comarca nos toca todo pero bueno eu creo que xa falaremos despois de novo me refiro a que unha vez que se faga todo eso con ese custe que sentido ten gastar dinero en bombeos de agua de chuvia e sobresaturar unha depuradora con agua de chuvia limpa eu penso que xa bastante bastante costoso o proceso de depuración para ainda por riba facer gastar máis dinero hai que ter en conta que o custo de todo o proceso de depuración bombeos e demais o vamos a ter que pagar no recibo da agua o no recibo do lixo se vamos a ter que pagar porque se nos carga porque se sobresatura con agua de chuvia porque non se fai esa separativa que hoxe non se pode facer vale o asumimos hoxe en día é prioritario sacar isto adiante ben mas se pode facer con unha pequena modificación que non modifica non sustancial nin vai causar retraso nas obras uns tanques de tormenta que permita nun futuro e prever non digo executar pero si o zamentar de caro futuro o proxecto de realizar a separación de aguas plurais de fecais que eso non está nin contemplado e cada vez que non se comentaba non digo oh que eso é carísimo que será máis caro facer a separativa que se fai para unha vez e a forras o custo de ter que depurar agua limpa ou estar pagando durante anos un proceso de depuración de agua que non é preciso depurar e que ademais a ría é un medio litoral particular non é oceano a ría é precisa de agua dulce non é oceano entón as aguas de chuvia teñen que chegar ao mar non son onde podemos roubar a todas as aguas de chuvia da cara norte e da cara sur medio minuto xa non, oceano remato pois, perfecto seguimos hablando deste asunto hablábamos antes de responsabilidades Manuel, crees que ha habido tamén responsabilidades repartidas en este quizás retraso si, si, non cabe duda pero lo que estaba a contestarle a lo que dice el compañero si, tiene razón de que nadie pone trabas yo estuve en un debate y se ponían todas las trabas del mundo precisamente por lo que tú estás diciendo que si, tiene razón que había que separar las aguas puliares de las residuales sería el ideal entiendes y eso es como tiene que hacerse se hace en todos los países civilizados como tú has dicho pero yo como tengo experiencia y llevo 20 años luchando por el salviento del tegarro de la ría y hasta ahora no se consiguió nada para una vez que tenemos algo yo tengo miedo de empezar a poner trabas y ese poquito nos invierta y se nos paraliza otra vez por poner pegas no, ahora no porque tiene mayoría absoluta que si no ya tendríamos ya tendríamos trabas y ya no habría depuradoras sí yo por la experiencia que tengo los 20 años oíste de los 20 años que llevo luchando con esto además he ido a mil manifestaciones he ido a mil problemas y llevo viviendo de esta ría que todo lo que yo soy se lo debo a esta ría ¿me entiendes? y para mí me duele que siempre pongamos pretextos políticos pretextos busquemos pegas para una cosa que es necesaria imprescindible para que vivan muchos miles de personas ¿me entiendes? porque no solamente son los profesionales y todos los que vivan alrededor los bares, las tiendas todos los que vivan de otras cosas ¿me entiendes? y eso es imprescindible y me molesta que siempre que hay una idea buena siempre haya gente que le busque tres pies al gato porque yo voy a un pleno y me da vergüenza ver que tienen las ideas hay ideas claras y concisas que hay más claras ideas buenas y siempre hay la oposición tiene que decir que eso no está bien que eso tiene pegas vamos a ser coherentes con esto en la ría no podemos permitirnos el lujo de seguir retrasándola el saneamiento bueno bueno pero si empezamos a poner pegas ahora no porque no pueden porque tienen mayoría entonces ya no tienen nada que hacer pero si llega a haber llega a ser un bipartito o llega a haber una minoría se ponen 40.000 pegas porque yo estuve en un debate y estabas tú también y empezaron a poner pegas que si esto que si estaba mal hecha que si no valía que si es una vergüenza que no había que hacerla y vuelvo a repetir hay que hacerla depuradora ya después ya lo que tú dices me parece fantástico que haya que separar que además es necesario las aguas de la lluvia en la ría para el marisco porque el marisco necesita agua dulce que si no se daría en alta mar y no se da en alta mar más que en la salida de los ríos es imprescindible y no hay más vuelta que darle y yo que después podemos lo que tú has dicho y como hicieron en Bilbao quitar los lodos me parecía fantástico sería maravilloso pero Ferrol siempre tenemos que poner pegas Ferrol no estamos unidos el pueblo de Ferrol vive de espaldas al mar y vivirá siempre de espaldas al mar porque parece que la gente del mar no existe yo no yo hablo con la gente yo he estado en debates he estado en reuniones de empresarios y cada vez que hablas de la gente del mar no dicen palabrotas bueno que no venían al cuento y eso me parece muy mal en toda Galicia se respeta al marinero al profesional del mar como riqueza que es que mantiene los pueblos costeros es el mariscador el profesional del mar aquí se le da importancia a todas las industrias a esta industria que es la única importante y la mejor que no nos cuesta a los españoles dinero ¿entiendes? y en cuanto que vamos a pagar el recibo sí claro yo estoy pagando a vivir en el recibo y vivir en un apartado por el saneamiento integral de la ría y me pasan en el recibo una cuota ¿dónde está esa cuota? ¿dónde está la limpieza? yo por lo tanto te vuelvo a repetir y yo no hay quien me desmonte de que tenemos que defender ya el saneamiento integral de la ría ya pero ya hay de más que se consiga después la desviación de las aguas de la lluvia que se sane la ría que sería lo mejor lo que debía hacerse un país civilizado es vergonzoso es vergonzoso que en el chico en el que estamos y que esté en el estado que está la ría de Falón yo me acuerdo cuando era cativo que cogía berberesos en la malata que había una playa maravillosa y había marisco marisco cantidad y lo comía mismo en el agua y lo abría y me lo comía allí y estaba ahí y estoy aquí a la hora y lo que tú has dicho las zonas CES es vergonzoso que hayan transformado las zonas CES que se han llegado a ese grado de contaminación ¿entiendes? todo por no tomar esto muchos años antes se defiende a las industrias yo no sé dónde defiendo la industria de la ría ahora por fin va adelante después de veintitantos años de lucha joder ya va siendo ahora y la gente del mar lo va a agradecer porque va a vivir mucho mejor y se va a generar más puestos de trabajo va a vivir más gente del mar ¿entiendes? y en el Ferrola hace falta esto ¿entiendes? me da vergüenza que se persiga a cuatro furtivos y no se miren los rellenos no se miren la contaminación que ves los ríos vertiendo allí en la ría como tú has dicho con todos los excrementos ahí pero bueno es que era para meter preso a más de uno se nos pasa en un país civilizado y vamos presos todos seguimos hablando del saneamiento de la ría me quedo con una de tus frases Manuel que es Ferrol vive de espaldas al mar señor Tellado ¿coincide en esta situación frente a otras ciudades de Galicia? que igual yo creo que no es posible que haya habido excesivo debate sobre el tema del saneamiento en todo caso es una preocupación compartida y yo creo que desde luego el sector del marisqueo y de la pesca en general es un motor y tiene que ser más un motor para la economía de esta comarca yo tengo que decirte que yo he asistido a un debate en el Parlamento de Galicia donde un grupo Ague solicitaba la paralización y el rediseño del modelo de saneamiento en la ría de Ferrol y el Partido Popular ha votado en contra porque nosotros creemos que este no es el momento de parar este modelo de saneamiento que se ha puesto en marcha porque la realidad es que lo que nos hace falta es empezar a sanear de una vez que lo que no podemos seguir es la situación ¿qué es mejor un modelo separativo que uno unitario? sí sí pero que un modelo unitario va a permitir mejorar la calidad de las aguas de la ría de forma considerable desde luego yo tengo que decir que en Galicia no hay ninguna ciudad que aplique un sistema de aguas un sistema separativo ninguna ciudad lo ha intentado Pontevedra y no lo ha conseguido no lo consigue hay algún caso que yo creo que es el modelo que podemos seguir en Ferrol lo ha intentado por ejemplo Santiago el barrio de Fontiñas sí que tiene un barrio de reciente construcción y sí que tiene bueno pues red separada para pluviales y que por lo tanto esa agua no pasa por la depuradora bueno yo creo que el camino tiene que ir por ahí porque a la gente lo que hay que decirle es que aquí lo que hay es una red unitaria donde se recogen de forma conjunta las aguas residuales y pluviales y que hay un modelo óptimo ideal que sería red separativa y solo depurar las residuales y utilizar vertidos directos a la ría de las pluviales eso a que nos obligaría eso nos obligaría a mantener una red doble en todas las calles de la ciudad para separar las aguas residuales de las pluviales nos obligaría a hacer una doble acometida en cada uno de los edificios y eso en un núcleo urbano consolidado como es Ferrol es prácticamente imposible que debemos pensar que cuando se construya en el Sánchez Aguilera pues ahí hay que separar las aguas hay que hacer una red separativa cuando se construye en el Bertón hay que caminar a la separación de las aguas cuando se reurbanice alguna zona determinada de Ferrol hay que caminar hacia esa separación de aguas pero desde luego lo importante es que en dos meses vamos a empezar a depurar algunas aguas y que en diciembre del 2015 o sea el año que viene a finales del año que viene todo Ferrol todo Narón va a estar conectada a la depuradora bueno pues eso para mí lo más importante lo demás son debates sobre lo ideal y lo posible y yo desde luego me quedo con lo posible porque si no soñamos con lo ideal cuando había dinero que era cuando gobernaba el Partido Socialista venir ahora con replantear todo el diseño del sistema de saneamiento a mí me parece una auténtica locura eso es lo que ha defendido AGE o sea Izquierda Unida y ANOVA en el Parlamento de Galicia y el Partido Popular ha dicho que no que tenemos que seguir adelante con este proyecto porque desde luego todas las ciudades de Galicia tienen este modelo un modelo de sistema unitario no de separación de aguas pluviales y resudiales por lo tanto yo creo que lo importante es empezar a depurar cuanto antes y la responsabilidad desde luego está ahí yo lo que tengo que decir es que la depuración de la ría de Ferrol la empieza la Asunta de Galicia en el año 94 gobernaba el Partido Popular el proyecto de depuración integral de la ría lo pone en marcha un gobierno del Partido Popular en el año 2003 lo ralentiza un gobierno del Partido Socialista y ahí está los años perdidos y por cierto el bloque nacionalista galego aprobaba esos presupuestos generales del Estado del Partido Socialista que no contemplaban las inversiones necesarias para que esto estuviese acabado antes por lo tanto aquí las responsabilidades son de todos y lo que puedo decir con orgullo es que la depuración de la ría la empezó un gobierno del Partido Popular y el año que viene la va a acabar un gobierno del Partido Popular por lo tanto las responsabilidades efectivamente debemos asumirlas todos pero hay quien ha hecho más y hay quien ha hecho menos y en todo caso desde luego a nosotros nos van a encontrar remando a favor del saneamiento porque es fundamental para toda la comarca pero sobre todo para un sector estratégico que es el marisqueo Bueno, ahora contesta Joan vamos antes a publicidad ya saben que en la segunda parte ustedes pueden intervenir también llamando al 981 36 99 13 y sentirse también invitados en este debate sobre el saneamiento de la ría volvemos enseguida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!